Gracias por continuar con Market, Economía y Negocios. Hora de escuchar a nuestro experto en macroeconomía, el profesor Sidiaco Antonio Sidiaco de la Cruz. La República Dominicana recibe una cantidad importante de inversión extranjera y básicamente en el sector, turístico en la República Dominicana. La DGI durante los últimos años ha venido emitiendo normas que regulan este tipo de intercambio entre empresas que son del mismo dueño y en este caso empresas que son filiales y que forman parte de una organización multinacional. En el caso de los hoteles es muy característico el hecho de los precios de transferencia y por tanto eso regula y ausculta muchas informaciones y muchas transacciones que muchas veces tratan sencillamente de no pagar impuestos al fisco debido a que las relaciones que existen entre las diferentes empresas, muchas veces empresas multinacionales no reflejan y no presentan la situación real de sus transacciones. Por eso es la importancia de que se plantee y se regule y se decrete y se modifique normas importantes como es el caso de los precios de transferencia que están contenidos en el código tributario y obviamente están regulados por normas que están contenidas en la Dirección General de Impuestos Internos. Señores, un estudio realizado por el Banco Central destaca el tamaño del comercio informal fronterizo entre República Dominicana y Haití, el cual ascendió a 429.6 millones de dólares en el año 2017. El informe arroja que de ese flujo 331.5 millones de dólares corresponde a exportaciones lo que equivale al 7.5% del total de las exportaciones nacionales registradas durante ese año y 98.1 millones de dólares a importaciones, valor que supera por mucho los registros formales. El estudio económico del mercado fronterizo dominico haitiano 2014-2018 presentado por el gobernador del Banco Central Héctor Valdés Alviso destaca que al aplicar el ajuste para fines de cuenta corriente de la balanza de pago para los años 2018 y 2019, las exportaciones informales hacia el vecino país ascendieron a 357.2 millones de dólares y 345.9 millones respectivamente. Los resultados del documento indican que poco más de una tercera parte de las exportaciones del mercado informal corresponden al producto del sector agroindustrial que alcanzaron 115.9 millones de dólares. Bueno, no cabe la menor duda de que Haití es un mercado cautivo que tenemos, es creo que el único país con el que tenemos una balanza comercial positiva, así que con Canadá, porque importamos de aquí el dólar que se lleva a Baricol, que es canadiense. Y también porque ellos nos compran mucho vegetal orgánico, nuestros vegetales que a ellos les gusta mucho, que tienen gran calidad. Pero en general, nosotros nos salvamos precisamente porque la balanza de servicios por la cantidad de remesas y por Haití, por eso es que nosotros no tenemos problemas con la cuenta corriente, como bien explicó la semana pasada Jaime Aristides Cudel. Claro, es el menudeo, el menudeo diario está ahí mismo. No hubiese llevado la del carajo. Así que hay que mantener, a pesar de las molestias, ciertamente que nos crea Haití por el asunto de la entrada ilegal al país, pero no cabe la menor duda de que lo necesitamos por dos razones. Primero, por el tema de las exportaciones y segundo, porque a nivel de construcción, a nivel de agricultura, la mano de obra haitiana es la que tenemos y nos ayuda incluso a ser más competitivos en esos grupos. A propósito de la muerte de dominicanos por alcohol adulterado, un ingeniero químico aclaró que no es cierto que el ron no se puede congelar. En ese sentido, negó que solamente las bebidas adulteradas sufren procesos de congelación. Vamos a ver una historia que nos preparó en ese sentido nuestra compañera Jennifer Peña. Luego de la muerte de más de 100 personas, desde Semana Santa, a causa de la ingesta del alcohol adulterado, ha salido a reducir hipótesis de que cuando el ron se congela es porque está adulterado. Esta tesis fue echada por el suelo por el ingeniero químico Ángel Gabriel del Toro. Todas las bebidas alcohólicas se congelan, todas, porque es una mezcla de agua y etanol. El alcohol solo se congela a menos 114 grados centígrados. Una mezcla de etanol con agua se va a congelar a una temperatura dependiendo del grado de alcohol que tenga esa mezcla o esa bebida alcohólica. El experto en química dijo que las cervezas se congelan a menos de 2 grados centígrados. El whisky y el vodka a 40 grados centígrados de alcohol se va a congelar a menos 25 grados centígrados. Y el ron que va a tener 37.5 grados alcohólicos o porcentaje de alcohol se va a congelar a menos 23 grados centígrados. El ingeniero químico dijo que todo depende de si las neveras bajan a las temperaturas hasta ese nivel. ¿Sabes que hay una campaña en redes sociales que está presentando una marca de ron muy reconocida en el país? Entonces dicen que la prueba que identifica como leíste que es adulterado o no es cuando se congela. Y ciertamente no es así. Es cierto que el alcohol resiste una importante cantidad de frío para congelarse. Pero si el frío se congela por debajo de cierta temperatura tiene que congelar. Esto es intención de hacerle daño a esa marca. Sí, sí. Y no solamente a la marca. Al país entero con una marca como esa que tiene representación en muchos países a nivel internacional. Así es. Hay que evitarlo. Así es. Miren señores, en Italia el primer ministro Mario Dagui presentó una profunda reforma fiscal para simplificar el sistema tributario del país y reducir la carga fiscal gradualmente que estará lista a finales de julio junto a una ley integral para aligerar los procesos burocráticos. Bueno, eso sería interesante ver ese modelo que están implementando en Italia que va a implementar Mario Dragui porque precisamente muchos economistas, especialmente los economistas del Partido Reformista consideran que la mejor forma de incrementar los ingresos e ir cerrando la brecha a la ilusión y elevación fiscal es precisamente disminuyendo la carga fiscal, bajando los impuestos, pero ampliando la brecha. O sea, hay acertos, una cantidad importante de productos que están exentos y precisamente por ahí es que se agarran, es el instrumento que utilizan los evasores, le cargan la venta a ese tipo de productos que están exentos de impuestos y por ahí dejan de pagar muchísimo. También hay que decir que hay muchísimos ladronazos ahí en impuestos internos y en aduanas que se ponen de acuerdo para ayudar, para que se pueda evadir muchísimos impuestos. Eso también pasa. Eso ha sido todo el tiempo. Al mismo tiempo, si nosotros estábamos hablando de profilaxis y depuración de la Policía Nacional, también hay que hacer una profilaxis y una depuración con los inspectores y la gente que hace las auditorías en los diferentes, en la aduana. Todos esos leones que son los que miren y definen cuál es el impuesto que hay que pagar, hay una negociación ahí. Sí, pero estábamos. Cambiando, transparentando esa parte de toda esa gente que se busca muchísimo cuarto, porque búscalo también, porque son millones de netos listos. Ese otro que tú vas a agente de aduana y que dices, ok, y auditorio, no sé cómo le llaman, inspectores. Viven ricos. Entonces ganan 40 mil pesos, pero vete. No, 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 viven ricos. A eso se les puede perseguir para que justifiquen de dónde han sacado tanta bonanza. Exactamente. Y además, además, un régimen de consecuencias para los sobornadores también, porque eso no es solo. Sobornados y sobornadores. Ajá, un régimen de consecuencias para ellos. Y ustedes verán, ustedes verán, aparte de que estoy de acuerdo con que hay que crear un mecanismo que sea más eficiente para los que sí tienen interés de hacer la cosa bien, pero también hay que crear un mecanismo de supervisión para aquellos, tanto los sobornadores como los sobornados, que quieren hacerlo mal. Y ustedes verán cómo se va a incrementar significativamente la recaudación. Pero incluso pienso que algo de eso está pasando, porque hemos visto un incremento importante, tanto de parte de la aduana como de impuestos internos, en las recaudaciones, en una época donde la venta no está tan buena y donde el crecimiento económico ahora es que se está empezando a recuperar. Vamos a ver ahora el resumen de Noticias Internacionales. El presidente de Chile presentó un proyecto alternativo al tercer retiro de anticipo del 10% de los fondos provisionales del sistema de las administradoras de fondos de pensiones, tras presentar un requerimiento ante el alto tribunal para frenarlo. El Banco Mundial señaló el aumento de la productividad y la liberalización del comercio como los potenciales motores del crecimiento futuro para las economías de América Central. El crecimiento de América Central en las últimas décadas fue de 4.5% anual, entre 1991 y 2017, superior al global Latinoamérica y el Caribe, que estuvo basado en un aumento de la fuerza laboral del que ahora carece. Y Brasil registró un déficit de sus transacciones en el exterior de 15.361 millones de dólares durante el primer trimestre del año, lo que supone una reducción de un 28.8% respecto al mismo periodo del año anterior. En marzo, la diferencia entre lo que el país gastó y recibió en transacciones internacionales relativas a comercio, rentas y transferencias alcanzó un saldo negativo de cerca de 4.000 millones de dólares, un 6.7% inferior respecto al tercer mes del año. El indicador global de la actividad económica de México registró una contracción del 4% durante el mes de febrero con respecto al mismo mes del año anterior, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. De este modo, el indicador en término interanual suma 20 meses consecutivos con un registro negativo, ya que la última variación positiva se observó en junio de 2019 con 0.1%. La propuesta de subida de impuestos a las ganancias de capital que presentará esta semana el presidente de los Estados Unidos afectará solo el 0.3% de los contribuyentes del país, aquellos con ingresos superiores al millón de dólares. El objetivo de esta propuesta fiscal es igualar el tratamiento de ingresos ordinarios de las ganancias de capital y considerar estas últimas como salarios de los contribuyentes de rentas más altas. Y la Dirección General de Aduanas publicó un informe donde explica que las importaciones totales para el periodo de enero-marzo 2021 en la República Dominicana ascienden a 5.113.63 millones de dólares, presentando un aumento de 9.21% en relación con el mismo periodo del año 2020. La Dirección General de Aduanas informó que al ver las importaciones no petroleras, el crecimiento es del 9.94%. Al pasar de 3.975.81 millones de dólares en enero-marzo 2020 a 4.370.97 millones de dólares en el mismo periodo del año 2021.